De momento la jornada transcurre con mucha tranquilidad, pero varios estados reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad para prevenir disturbios. María Vargas Pión está en la ciudad de Nueva York. María, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha garantizado la seguridad? Cuéntanos. Muy buenas tardes, felicidad. Pues la policía de la ciudad de Nueva York me dice que están preparados para enfrentar cualquier disturbio. Esto pese a que no hay ningún tipo de amenaza. Quiero mostrarles estas barreras de metales que han colocado estratégicamente a por lo menos 20 cuadras a la redonda de aquí, de esta zona de Times Square. Esto es porque si los manifestantes llegan, esta zona estaría cerrada en cuestión de minutos, pero este no es el único estado que ha tomado estas medidas de seguridad. También otros estados han desplegado la Guardia Nacional, tal es el caso de Filadelfia, también de Chicago y por supuesto Boston. Aquí en la ciudad de Nueva York, el departamento de policía ha dicho que tiene un sistema computarizado que pueden ver en tiempo real dónde están sus oficiales y poder así desplegarlo de una forma más rápida. Nosotros hicimos un recorrido en algunos de los centros, de los 1.200 centros de votaciones que hay aquí en esta ciudad y pudimos observar que allí había policías y estuvimos también observando todo lo que sucedía allí. Más a continuación les vamos a mostrar lo que nos dijo este policía. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pión de regreso al estudio. Muchísimas gracias. Gracias.